Me parece no hay estática, ni siquiera, ni siquiera una temática No pueden hacerlo, es de verdad Quiero ganar, mami, ¿cómo quieres resolver un tema de matemática? Te vas papá, contra mí no porque solamente me parece traigo sin fluidez Me parece, ni siquiera cuenta, me parece, pero todas sus respuestas Te parto en el acto, no falto, vosotros, no puedes nacerlo, es de ti los mauros Me parece que en esto se enciende, hay luces ahí, pero es como el semáforo de falto Y son como luces verdes, no pueden hacerlo, mi mentalidad como se enciende Solamente me parece que ella comprende, y el estiro de este, ahora es de ti Yo, entonces siempre la clave, me parece hermano, te gano con la fluidez Porque yo soy un rapero que te provoca la estrés Un problema matemático que lástima que la promocés La promoción es con diez, no importa, el drama es igual No importa, todos siguen hermanos, siempre la instrumentan Porque en el rap hermanos soy más que potente Luce verde, a ver si iluminan alguna vez tu mente Entonces puede ser, siempre la vamos grabando Tengo el estilo, puede ser, siempre vamos progustando Porque en el rap hermanos, en esto te retomo Porque sabes, mi mente, me parece, pues se te viene pa' robo Entonces siempre la vamos a hacer Tengo el estilo, me parece, siempre vamos a conceber Porque en el rap hermanos, yo soy más que canto ¡Gaños! Dios, esto se puede cero y doy más que sueldo Tengo el rap de malo, acá siempre lo incremento Yo soy un rapero que le ponen el mejor de tu resentimiento Sos un problema matemático, problema resuelto No importa, con el perro lo vas a resolver Tengo el estilo, me parece cosa de no creer Porque en el rap, hermano, yo tengo todo el sudor Mi rap de copa le coloca esa ropa en un contenedor Entonces, hermano, ¿dónde la encontraste? Tengo el estilo, hermano, acá siempre fracasaste Porque mi rap es normal, siempre se exhibe Valíba, yo estoy en el clip y vos trabajas activa Alto basurero, que se levanta, no tenés futuro Tengo el rap, hermano, acá siempre la escuro Porque en el rap, hermano, acá siempre te dispara Municipalidad, arregla la calle, soy tan lejos de cara Yo, 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 yo Es de verdad que voy pegando a cada instrumental En esto puede ser que sea como muy real Ey, le digo el significado de tu campera Porque este para mí es un cogido social ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás cambiando? Solamente me parece que de esto me voy soldando Ey, me parece que tus rimas son porquerías Y este fue a hacerse rulito a la peluquería ¿Qué le pasó por ahí? Solamente esto puede ser un gran en sí Se trabó y así quiere ganar Solamente me parece que ni siquiera vos pegás y compás Vos te vas, hermanito En esto soy sincero Te enfrentaste con un tesi que viene y es verdadero Ey, soy sincero cuando entro en la pista Solamente me parece que es marco 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14... Ey, de verdad que te gano, en esto vos lo ves En esto puede ser que te gano, yo ya lo sé Ey, este me habla de clima o de urbafé Yo solamente a lo urbano le pongo fe ¿Qué te pasa? ¿Es como rapeo? Solamente ni siquiera a tu nivel, yo lo creo Ey, me parece que escríbete con rapi Solamente me parece que se va para tu capital Y le pego a cada instrumental, no podés sonar En esto puede ser que al final, al correr me lo tomé Y solamente ese se va para Santo Tomé Porque no podés con tanta fluidez Vos lo ves, vos no lo gastamos, ni siquiera vos creés Te vas, hermanito, cuando yo entro y pego Solamente penetro y en esto yo descrevo Porque palabra entra ¡Adiós! Oh, 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 oh Entonces te guardan siempre la fluidez De tener fe al arte, pero con el altar no te confíes O sea que son dos cosas muy diferentes Yo soy un parapente, parate enfrente Que mi rap mucho más que potente Yo soy un depente, así se lleva a hacer El rap, hermano, me pareces cosa de no creer Mi rap, vos sabés, te goza la salida Mirá la cabeza, me parece un pollo, un paracaídas Me parece, hermano, ya estás en la ruina Tengo el talento, me parece, lo presento a la jefina Porque en el rap, todo, las cosas interrumpen Espanas de Argentina, pueblos saberes, hasta los dobles Cuidado a la punta de 3, 2, 1 Más el torte Y cuánto tengo conmigo